Pues hoy sorteamos otro vale de 100 euros, es súper sencillo, solo tienes que deslizar y pinchar en el banner amarillo de mi perfil. Puedes participar toda la semana, así tienes muchas más posibilidades. Muchísima suerte. ¿Pero esto qué es? ¿En serio todo esto que se está liando aquí? ¿Que llevamos aquí más horas que nada? No lo entiendo, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es esto? ¿En serio esto ya? Si esto ya es por el fútbol, ya señores, me bajo de la vida. Chico que está malito. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Chico que les duele a la muerte. ¡Nas, ojo! ¡Nas, ojo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos entonces? ¿Entonces nos vamos? ¿Nos vamos entonces, sí? ¿Sí, nos vamos? Venga, que nos vamos, oye, oye. ¿Qué hacemos?